Continuamos con la información, Luis Gómez, expresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, es sujeto de investigación por parte del Ministerio Público. El MP decretó medidas cautelares de embargo e inmovilización de 21 bienes inmuebles atribuidos a tecnología y proyectos de Guatemala, presuntamente vinculada a Luis Alfonso Gómez González, ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Los inmuebles inmovilizados son siete en el departamento de Escuintla, ocho en el departamento de Petén, cuatro parqueos y una bodega en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. A requerimiento del Ministerio Público, las medidas cautelares fueron decretadas por la jueza de extinción de dominio el 9 de diciembre pasado. Según las investigaciones de la Unidad de Extinción de Dominio del MP, los bienes inmuebles fueron adquiridos por la Entidad Mercantil Tecnología y Proyectos de Guatemala, la cual fue creada para ocultar supuestamente la procedencia ilícita de los fondos extraídos de las arcas del Estado. Pero Luis Gómez al parecer no tenía una mínima sospecha. Mire, por ejemplo, en el programa Expedientes de Canal 3, brindó una entrevista precisamente hablando de los transurbanos. Aló, aló, buenas, con don Luis Gómez. Díganme, ¿en qué le puedo servir? Estamos demandados por falta de pago. Pero nosotros no sacamos ningún préstamo porque ya no calificamos el préstamo. Tenemos una deuda directa con los proveedores fabricantes de las unidades. Ellos son los que nos tienen demandados. Pero préstamo no hay con Banco de Brasil. Fíjense que yo ya hace más de dos años que no soy representante de la asociación y ellos tienen su vocero, el señor Sergio Vázquez. No soy representante y no soy vocero tampoco ya. Pero lo que le digo yo es porque lo sé, lo sé, porque en su momento, pues nosotros tratamos de hacer, pero por los incumplimientos del Estado jamás nos otorgaron el préstamo. Don Luis, entonces, ¿por qué se está manejando todavía de que había deuda o algo por el estilo con lo del préstamo? Entonces, si tenemos deuda, adquirimos 455 buses con los proveedores y tenemos deuda, la demanda es internacional. Y el hecho de que digan que el Estado compró o que el Estado juega vale es una vil mentira. Quieren agarrar eso de manera política y lo que están quedando es como mentiras.